Miguel Bosé ha decidido contarlo todo en una serie autobiográfica. La vida de uno está hecha en muchas partes, no se pueden desligar. El cantante de Amante Bandido, bandido, corazón, corazón, repasará por primera vez episodios de su vida que hasta él mismo espera con impaciencia. Estoy con mucha, mucha curiosidad. Desde esos primeros amores a los que conquistaba con una sonrisa perfecta de anuncio de chicles, sonados romances como el de Ana Obregón, hasta los primeros conciertos internacionales que daba con mechas surferas, siendo el panameño criado en Madrid, pasando por las confesiones más íntimas y sus primeros éxitos. Te amaré, te amaré, como nunca, nunca se ha salido, porque así me he decidido, te amaré. Porque para Miguel Bosé la vida se divide en tres. La vida pública que está hecha, está hecha de la parte musical. La vida privada. ¿Qué pasaba en su familia? ¿Qué pasaba en su casa? Un momento, lo dice en tercera persona porque es artista, pero está hablando de él mismo. Seguimos. ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Qué pasaba en sus valores? Y por último, la vida íntima. Esa no aparece. ¿Y por qué? Se preguntarán. No porque no se puede contar, sino porque no hay palabras para contar. Tiene muchas ganas de verlo, porque él siempre ha sido muy celoso en su intimidad. Bueno, bien lo sabréis vosotros, pero va a... Sí, demasiado. Pero él sigue haciendo matices. En ese libro de memoria se abrió y contó todo. Sí, pero él sigue haciendo matices. Voy a hablar de mi vida privada y conservaré, donde hay que conservar, la vida íntima. Sí, pero conserva poco. Hay matices. La serie es un poquito subida de tono. Sí, por eso que conserva bastante poco. Pues aún habrá cosas que callarán. Perdona, Marta. Sí, efectivamente, que, por ejemplo, no había hablado hasta ahora, por ejemplo, de su relación con Nacho Duato. A mí me ha sorprendido que por primera vez... Y además es una serie que cuenta con su autorización, con lo cual todo lo que... Ha participado a todo lo que dice guiones. ¿Va a contar la historia con un famoso actor con el que vivía en la calle... Con el que vivía en la calle Barquillo, perdón? Cuéntalo tú. De momento hemos visto eso. Yo quiero hacerle una pregunta a Miguel Bosé. Se deja un poquito en el tintero, desde luego. A mí me ha sorprendido, principalmente, cómo abre su corazón en muchos aspectos. Habla de relaciones con chicas y con chicos por igual. Y además, una relación, bueno, ya lo había contado antes, pero profundiza en esa relación tan turbia que tuvo con el mundo de las drogas, que también me parece que puede ser muy positivo que la cuente, desde luego. A mí me contaba, esto es desde la infancia hasta el último momento, me contaba la madre del niño que va a hacer la serie, que está cuidada hasta el último detalle de las fotos que veíamos en Ola antiguas. Así va a ir vestido el niño. Necesito hacer esta pregunta. El niño que es hijo, vamos, la madre es Eva Marciel, la actriz. Sí. Yo tengo que cuidarlo. Es una cosa que al final será su historia. Con las fotos que veíamos en Ola, en 10 minutos o en Semana, igual, exactamente igual vestido va a ir el chaval. ¿Cómo puede ser que a una persona sale a darse una vuelta y le pillan con otro y Miguel Bosé ha mantenido en secreto durante 20 años su relación con Nacho Palau? ¿Me lo puedes explicar? Quiero que me lo diga. No te lo explico muy fácilmente. Venga. Porque en aquella época todavía uno no puede sacar a nadie del armario. Y él ha estado mucho tiempo afincado en Panamá. Perdona, perdona. Legalmente. Pero tú no tienes que sacar a nadie del armario. Pero si con él... Que ha estado mucho tiempo viviendo en Panamá y, hombre, lógicamente es mucho más difícil que te piden en Panamá que en la calle Preciados de Madrid. ¡Hombre!